¿Qué es el proyecto de la empresa? ¿Qué es el proyecto de la empresa? Uno de los proyectos más grandes con batería de paneles solares, así que la verdad que es una novedad para Iacuiba, para el departamento de Tarija, tener este tipo de tecnología para poder optimizar la energía, los gastos de energía. Está diseñado para tener riego por aspersión y riego por agoteo, obviamente riego tecnificado.